Los legisladores del Partido Acción Nacional no están a favor de que se incremente el número de legisladores y si hubiera posibilidades, sería mejor que el número de pluriluminales se redujeran. Lo anterior lo afirmó el presidente de la mesa directiva de la legislatura local, Erick Salas, quien dijo que con 25 diputados están bien representados los queretanos. Además, no existen las condiciones financieras para que se incrementen. Esta propuesta es de los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, pero dijo que si fuera necesario hacer cambios, se buscaría que uno o dos pluriluminales se eliminen y solo así se aumente el número de representantes que tendrían que hacer campaña para lograr su puesto en la legislatura. Añadió que la eliminación de pluriluminales permitiría más acercamiento con los ciudadanos. El grupo parlamentario del PAN, en mi opinión personal, es que los 25 diputados que conformamos al Estado de Querétaro son más que suficientes para llevar a cabo los trabajos de modificación de leyes. Yo creo que no estamos en condiciones financieras como para poder aumentar el número de diputados. El diputado PANista comentó que comenzarán a analizar una redistritación, pero esto solo para que los diputados tengan una representación de población más equitativa, es decir, que cada uno represente más o menos los mismos ciudadanos y no como hoy que unos representan a 80 mil y otros a más de 120 mil. Con imágenes de Saúl Martínez, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.